Este día ustedes me van a acompañar a ver el detrás de cámaras de un día de grabación en un programa unitario, en este caso como dice el dicho, con su servidora Sandra Ixel. Así, ¡comenzamos! Good morning, mi gente hermosa. Es muy temprano en la mañana. Ya casi van a ser seis y media, tengo mi llamado a las siete en Televisa. Yo me tengo que súper apurar, pero bueno, me levanto, me plancho estas partecitas del cabello que se me hacen chinitas con mi mini planchita, me lavo los dientes, me he visto cómoda para estar cómoda durante el día y salvo para Televisa donde me van a maquillar, donde me van a peinar, para el personaje específicamente. Estamos entrando a los elevadores, buenos días. Y hashtag COVID, por eso traigo mi cubrebocas, vamos a maquillaje y peinar. Estamos en los pasillos, este es un día normal aquí en Televisa, los maquillajes se empiezan a trazar. Y nosotros vamos rumbo a la... ¡Hola, Liz, buenos días! Y por ahí está en este pasillo, como pueden ver, aquí está el logo de Televisa. Y vamos corriendo a nuestro llamado por aquí. Y aquí viene los laterales. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ya estoy súper lista. Aquí están todas las vans. En estas vans nos llevan a nuestros llamados, a las diferentes direcciones donde tenemos que ir. Estoy esperando para irme a la locación. Me choca el cubrebocas porque se empieza a manchar, pero bueno, ya estamos listísimos. Estamos grabando en exterior y así es como luce el lugar donde estamos. Como pueden observar, aquí están grabando como cosas para digitales. Aquí está parte del equipo. Por allá creo que están grabando. No sé dónde exactamente están ensayando. Creo que aquí. Aquí está lo que se conoce como el famosísimo camper. Obviamente es de leer y tocar porque luego hay compañeros o lo que sea. En este caso, pues no hay nadie. Estamos listos para empezar un día más de grabación. Hoy decidí grabarles. Déjenme voltear la cámara. Hoy es jueves. El día martes fue el día más pesado, por eso no quise grabar porque me gusta mucho concentrarme en mis escenas. Tenía el día súper full, escenas muy difíciles. Es el ensayo. Acción. Tres. Acción. No me cortes, no me cortes, no me cortes. Una eternidad más tarde. Y dije, quiero grabarles un video de cómo es el detrás de cámaras de todo este rollo. Pero en realidad no tenía como mucho tiempo, ¿no? Para mostrarles. Hoy que está mucho más leve, me di a la tarea de grabarles este videíto de cómo es un detrás de cámaras. Estoy súper contenta porque mi personaje es una villanona. Ahorita están ensayando una escena con otros personajes, después viene la mía. Lo traigo de memoria, a mí me gusta más de memoria que usar apuntador. Sin embargo, pues las dos se me hacen válidas y es todo. Aunque esté echado el cerrojo, duermo con un solo ojo. Así es, familia del dicho. Yo soy Nuria y estoy muy contenta de tener con nosotros a Sandra y Cel. ¡Qué gusto! ¡Nuria! Un súper gustazo verte. Igualmente, un saludo enorme a toda la familia del dicho. Me siento que es un honor para mí compartir y trabajar acá. Es mala su manera, pero lo que más me podría chocar de ella es que es la hipócrita. Yo empecé a leer el episodio y dije, wow, pobre de Alison, o sea, la voy a hacer sufrir tanto. Me imagino que para ti, pues también es un reto, ¿no? Hacer una villana porque tú eres todo lo contrario, querida. Oye, justamente qué bueno que abordaste este tema porque quiero decir que Betty es lo opuesto a mí como persona, ¿no? Y ha sido un trabajo actoral bien bonito porque siento esa dualidad, ¿no? Dos. Familia del dicho hermosa, yo soy Sandra y Cel y los invito a que no se pierdan mi capítulo. Aunque esté echado el cerrojo, duermo con un solo ojo. Solo por las estrellas. Y acabamos de hacer una entrevista para medios digitales. Lo que les había contado, aquí está Nuri. ¡Hola! ¡Qué gusto conocerlos a todos! Eres lo máximo. ¡Ay, tú también eres lo máximo! Es que ¿qué parte de provincia eres? Yo soy de Puebla. ¡Ah, yo soy de Hidalgo! Somos, somos de Estados Unidos. ¡Ay, me voy a regañar! ¡Hijo de Dios, cabrera! ¡Somos provincianas! No se pierdan nuestra entrevista, el café el dicho, por favor. El café el dicho en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. El café el dicho, ok. ¡Asesina! ¿La qué me dices? La güera asesina. ¡Soy la güera asesina! Oye, te saqué con ojos de color azul. Con ojos de color azul. Sí, caray. ¡Qué éxito voy a tener! Vas a ser un éxito. Ya eres un éxito. Julián Figueroa. No vas a bajar con ojos azul. Sí, exacto. No, ahora sí ya estás normal. Nada más con brillitos. ¡Carol! Sandra, deja de poner desorden. ¡Ay, mire! Ya me regañaron. Él dirá, ya me regañó. Mi neurona se tardó un poco. Así se la pasa. Estoy bien padre. Estoy bien padre. Pero no se grabó eso, así que la gente no va a entender. Miren, este compañero es muy buleador. Yo para la próxima voy a exigir que no me toque más con él. Ok. Ya nadie quiere trabajar conmigo. Ya nadie trabaja. ¡Ay, brilla todo detrás de mí! Tú brillas. Miren, por Bully. ¡Ah, qué manchada, eh! ¡Eso está popó! No, ese cochino, ese güey. Cámara canal, recoge tus cosas. No, no, no es así. Yo lo bajo al baño, güey. Bueno, chicos, aquí es la cafetería del Dichón. Pueden observar si existe, solamente que no tiene servicio. Cabe destacar para que no piensen que es como... Este güey es mesero, no es mesero. Este güey es el equipo de dirección. Sí, aquí, garrotero parece, pero no, no es así. Carlos, como siempre, haciendo chistes, haciendo bromas. ¿Sí me das una visión, por favor? Ahí están ensañando, ahí están. Están aquí grabando otro episodio, que no es el mío, pero aquí estamos. Aquí está Gutse, que aún no la arreglan. Y aquí estoy yo a la mitad del maquillaje y del peinado. ¡Qué bellas! Nos vemos. Miren nomás esto. Una belleza que así salíamos en el episodio. ¿Te imaginas? No, 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 qué barbaridad. Miren con quién me encontré. Con mi tenga bris. Obviamente todos con las vengas. Oye, me encanta como... Ah, sí, eso es muy importante. No nos quitamos esto. Me encanta... Me encanta los pasos. Ay, hola. Me encanta como se ven el pelo, así como el contraste. Ay, claro, divino. Me encantó. Tenía mucho... Bueno, en este episodio no me toca con mi bris, pero al menos nos pudimos ver. ¿Y eso mañana? Sí. Te amo. Te amo. Hablamos con una amiga en la escuela. Él me conoce desde que soy una bebecita. Sí, chiquitita. Lo amo. Es un gran director. Y ya estamos aquí juntos trabajando otra vez. Después de muchos, muchos años que hemos grabado juntos y seguiremos. Te amo. ¿Y a ti? Sí. Ahora sí, ya estoy arregladita y lista para grabar. Están grabando otra escena. Aquí está mi Rox Bella, que me invita a tomar asiento en mi silla. Y ya nada más me queda una escena y me voy. ¿No vas a extrañar Rox? Sí. Hasta el próximo episodio. Este es un día normal. Maquillaje y peinado siempre tienen sus manos puestas en ti. Para quitarte el frizz, para bajarte el rizo, para tocarte. Gracias, mamacita. Ya está aquí mi bolsa. De verdad que sin el equipo de producción, todos los que ven acá, las grabaciones de estos programas no serían posibles. Ellos son los que hacen la verdadera magia. Y nos hacen lucir lindos en pantalla. Ellos. Todos ellos. Cada uno. Un tajolito de arte. Yo puedo mandar como sugerencias para el dicho, ¿sí? Hay uno que... No, 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 no. ¿Qué sugerencias? Las grabaciones de las gatas. No la vas a un par de... Esta es la famosa cafetería. Todos los compañeros que venden las mesas son compañeros de apoyo. No es gente real. Pues, clientes. O sea, sí es gente real, pero no son clientes, ¿verdad, mi amor? No. Son... Exacto. Y miren, luego, luego llego y a ponerme el micrófono. O sea, no se espera ni tantito, caray. ¿Qué es esto, Toño? Ya compórtate. A lo que venimos. Vámonos. Vámonos. Para acabar temprano. Sí. Es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. ¿Quién? Sí. Ya está el buen Beto. No, no. Y aquí está el buen Beto. Él es más silencioso. Beto, yo nomás le diría a Beto. Ay, espérate, güero, man. Y con estos dos embabucadores de primera categoría. Hermano, puede que dices eso. La buena asesina. La buena asesina. Y con este no sé qué foto te va a poner a ti. Es que hay mucho material. Hay mucho material. Hay mucho material. Espero mi apodo. Lo espero con ansias. Trabajo. Trabajo. Acción. Esta vez no me tocó con mi paisano. Pero aquí está mi paisano. Al pie del cañón. Hermoso hidalguense. Señorón. Talentazo. Paisano. Paisano. Hombre, ellos en el chisme. El chisme largo y tendido. ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? No, Sandra, no te vayas. ¿Se vio?